No hay problema, no hay problema, no hay problema Ahora puedo regalar Ya que Un peorcito, no hay problema Soy un peorcito, me partiste Corazón, hay mi corazón Pero mi amor, no hay problema No hay problema, no hay problema Ahora puedo regalar Ya que, ya que Un peorcito, no hay problema No hay problema Que no venga más con eso, no hay problema Si desde el principio siempre estuve en la piel Nunca me avisaron cualquiera Me gusta estar rodando, porque jamás salen Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con ventas cuando hago Me partí el corazón sin tanta pena Y ahora te digo goodbye Muy complicado, vamos Un peorcito, no hay problema No sé con miedo de decir algo Si quiero revarte mi corazón Un peorcito, no hay problema Ay qué rico, brote ¡Gracias!